Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé no te hagas tu eres sonder Yo sé todo lo que tu escondes, tu y yo vamos a ser más de una noche Nos apoderamos de todos tus sentidos El, 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 psicopata, el, psicopata, el, psicopata, paraudio Lo ves así, a este ritmo no puedo seguir Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Jorge Alexander Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, está para endulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tus manos conmigo Sé que estás bueno pero es mucho más buena, estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con las demás, y queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente, metiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía El Psicopata Un cigarrillo para distraerme, de este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, que la cara se me nota, pero no Empieza siempre que eso pesa y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mí Y intentan No la quieren ver feliz, que me vieron por ahí con otra y no es así A mí me da compensar, le gusta multiplicar Fabrica la historia cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Mi amor, a las dos paso por ti ya te la noté Cuando corre por la mía y regájate Prometí que no le iba a hacerte daño Así me sientas extraño, soy el que se quedó en tu piel Y mientas, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientas, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby Tuya, aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Jorge Alexander Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? El psicópata Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la gente se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga El psicópata El psicópata Tú quieres mami Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace troca cuando Mirándola yo le hago El psicópata Bebé, ¿qué fue? Me pusqué muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta los shows El barquín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notan, no sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No ve que fue No pusqué muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame, baby Te puse en mi contra, está celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, ti y yo somos frikis otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto débil es, yo lo conozco Te lamo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Porque mañana será bonito Entonces el cielo vuelve azulito Entonces la niebla fue un ratito Que nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Que nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será rogado Oye, qué linda te ve Cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, qué rica te ves Estás soltera, mira que te queda bien Ahora todos dicen Guau, cómo se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores Y él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No pa' la vida ni lo vemos Y el tiempo de disfrutar Mami intenta pelear No lo mereces Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito No te ganes la fue un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Nadie puede apagar tu brillo, tu brillo, tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Nadie puede apagar tu brillo, tu brillo, tu brillo El psicópata El psicópata Carabuño Carabuño Suena re duro Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste, baby, yo me activo Lo mejor es por vos así o contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirando una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así o contigo Estos los panos me dicen que estoy desaparecido Jorge Alexander Me tiene loco la cabeza Solo pensar que alguien te besa Tú me lo hiciste con locura Y como un lástima me toren la dura la dura Yo no sé ni dónde está No lo sé No sé de ella desde que se fue Solo estuvimos una vez Si recordé Juramos que volvía a pasar Impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De como ella se entregaba Y se la disfrutaba Y me tenía impaciente Jorge Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De como yo me la entregaba Y me lo disfrutaba Y me tenía mal Yo soy así Un beso le he visto Que a ti cuando ando a verte Una noche pa' mi party no es suficiente Aún no quedan posiciones indecentes De esas que no se dicen De esas que te consientes Dime dónde andas Dónde puedo hacerte Mía como la vez que yo te tuve de frente No sales de mi mente Cómo se siente Cómo me miras impaciente Tú sabes bien dónde estoy Y cómo me puedes llamar Pero el que tú tienes tu novia Y no te puedes escapar Y cuando a mí me dan ganas Alguien me suele mimar Y también tengo juguete A nadie tengo que esperar Yo sé que tú eres caliente Y que quedó algo pendiente Y de tan solo imaginarlo Se me daña la mente Nadie me besa como tú Ni me trata como tú Pero este cuerpo encendido Necesita más de uno Y me llama Cuando tengas ganas Cuando tengas tiempo Pa' dormir en mi cama Tan solo llama Cuando tengas ganas Cuando tengas tiempo Pa' dormir en mi cama Mr. W Me tienes mal Me tienes medio loco Yo solo quiero de tus aoco Tú no sabes lo que siento Cuando te toco Yo sé que tú también quieres Y no me equivoco Boca con China Como en la piscina Como aquella noche Que te hice mía Tú bien lo sabías Que te comería Y que volvería Quiero verte de nuevo Verla en ese día Oh Porque no aprovechamos Y nos vamos Oh Y terminamos Lo que empezamos Tú eres candela Y yo soy tu mago Aparezco en tu casa Vi lo que tú quieras Te hago Impaciente Aquella noche No fue suficiente Lujuria es lo que pasa Por mi mente De como ella se entregaba Y se la disfrutaba Y me tenía Impaciente Aquella noche No fue suficiente Lujuria es lo que pasa Por mi mente De como yo me lo entregaba Y me lo disfrutaba Y me tenía mal Enelis Gompata Hace tiempo no te veo Y me acuerdo de que En mi mente guardo esos videos Todavía fantaseo Con aquella vez Que nos perdimos en el deseo Enelis Gompata No sé si me olvidaste En una de esas noches Recuerdo que me decía Que no sabías cuando Pero que algún día Volvería y pasaría Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Esos momentos que te hacía Mija Y en el cielo te sentía Dime la verdad Si tú me quieres Todavía Porque yo te recuerdo Todos los días Como los tiempos es antes Con tus amigas Yo con todos mis cantes Tu cuerpo era la clase Y yo el estudiante En la calle amigo Y en la cámara Te desayamos amante Es un tro chỉ Deepak Interesante Baby dime si te atreves De nuevo Que yo quiero Y tú también lo quieres Yo me equivoqué Aquella noche Que en la cama Te coloqué Y aunque no me diste Location Yo te ubique Baby dime si te atreves De nuevo Que yo quiero Y tú también lo quieres Yo me equivoqué Aquella noche Que en la cama Te coloqué Y aunque no me diste Location Yo te ubique Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Chancho, chancho y don Don Omar El Choco y Leones Me la encontré en una esquina de la disco sola Estaba peleando como loba Me le pegué con malas intenciones Mami, tú estás dura con cojones Dice que su novio anda por ahí Dice que le gusta pero no está pa' mí Tú tranquilo que los chulos están aquí Tú tranquilo que los míos están aquí Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño 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 Ese culo tiene dueño Yo quiero los papeles Yo con los culos sato y lo puto que tú eres Tú dame la seña y dime qué tú quieres A mí no me compares con el bobo que tú tienes Tú estás chusqui Tú estás chusqui Te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tuzzi Mojajita como en el jacuzzi Tuzzi, tuzzi Tú estás chusqui Te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tuzzi Mojajita como en el jacuzzi Tuzzi, tuzzi Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño 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 Conmigo baila reggaetón y contigo perrea Conmigo se va sola pa' que nadie la venga Yo salto y la secuestro, la cara que ella pone cuando me vengo adentro Ya llegó la nati, pa' que ya se bajen los panties Tiene hasta este culo de plati, se rompe la lati Porque la chica no es tan fácil, tiene todo bobo de gratis Tiene dueño, dice que ese culo tiene dueño 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 El psicóloga Yo no te perdí, tú me perdiste a mí Ya no me voy a morir, la vida sigue sin ti Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido Yo no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo Te voy a ser honesto, yo te amo aunque yo no sea mal Si volvemos a repetir, volveremos a fallar Yo no soy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré Por todos lados yo te bloqueé Ahora me voy pa' la disco sola Ahora me voy pa' la calle sola Recuerda que tú ya no me controlas Es que ya no soy una niña boba Qué más Yo sé que tú no quieres ya volver pa' atrás Te quiero mucho y tú no me quieres na' Te prometo si tú vuelves ya voy a cambiar Pero me voy a morir si no vuelvo a probar, baby Yo no soy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré Por todos lados yo te bloqueé Tu amor era un juego Y a mí me tocó perder Que tu amor era una trampa, baby Y a mí me tocó caer Ay, esa mentirita nadie te la va a creer Porque tú eres una diabla disfrazada de mujer Yo no estoy para llorar por ti Ni pa' amar de amores Esos ojitos llenos de agua No quiero que llores Hoy te pongo una botella Y me desfierta con mis amigas Tú te vas a ir a buscar El amor que no tuviste conmigo Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré Por todos lados yo te bloqueé Díselo Mauro Díselo Mauro Mundo bailando Y en el mundo bailando El Psicopata Caraudio 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 Gracias por ver el video.